Son las seis de la mañana, veintiséis minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y el Ejército Nacional el día anterior desactivó una mina antipersona que estaba ubicada a la orilla de la carretera que comunica al municipio de Tame con el municipio de Puerto Rondón. La comunidad que transitaba por este sector había denunciado este artefacto explosivo y ayer llegó el grupo ESDE, que son los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional y mediante una carga controlada lograron desactivar este artefacto explosivo. Nos entrega detalles del artefacto explosivo un miembro del Ejército Nacional quien estuvo a cargo de esta operación en el municipio de Tame. En respuesta al llamado que se hizo por parte de la personería municipal de Puerto Rondón, donde se denunciaba la presencia de artefactos explosivos en la vida que este municipio conduce a Tame, afectando directamente a la población civil que transita sobre este importante eje vial, tropas de la fuerza de tarea Quirón, Brigada 18, mediante la realización de operaciones de estabilidad, logra la ubicación y destrucción de 0-1 artefacto explosivo improvisado, el cual había sido instalado por el gado residual Estructura 10 Martín Villa. Con esta acción, una vez más, estos grupos al margen de la ley hacen una clara violación de los derechos humanos. Por eso, invitamos a denunciar todos estos hechos que alteren el orden público y la tranquilidad y bienestar de nuestro pueblo araucano. Bueno, ahí estaba el coronel o el comandante del batallón Navas Pardo del municipio de Tame, pues hablándonos sobre la desactivación de este artefacto explosivo en el departamento Arauca, sobre todo en esta vía que comunica la cuna de la libertad con el municipio de Puerto Rondón.